Granada de fantasía de cantar flor de melancolía e yo te vengo a dar granada tierra ya ingrentada en tardes de toros mujer que conserva el embrujo de los ojos moros de sueño rebelde itano cubierta de flores y veo tu boca de grana jugosa manzana que me hable de amor granada manola cantada con las preciosas no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de rosas de suave de fragancia que le dieron marco la virgen morena granada oh tu tierra está llena de lindas mueres de sangre de sol no 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 de de y de no 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 no